Los colombianos tenemos muchísimas oportunidades para estudiar en el exterior y progresar, hacer empresa, crear emprendimientos. Hoy vamos a hablar de este tema, estudiar en el exterior para los colombianos con Leonardo Duque, él es fundador de Broad Club. Leonardo, bienvenido a Negocios en tu Mundo y cuéntanos cuáles son esas oportunidades que los colombianos tienen cuando quieren estudiar en otro país. Bien, muchísimas gracias por la invitación, es un placer para nosotros y para todo el equipo estar acá. Y bueno, Broad Club nació en 2019, empezamos con un mercado muy fuerte en Europa, hemos ayudado a muchísimos estudiantes europeos y ahora estamos trayendo toda esta información, queremos traerla a Colombia y ayudar a muchísimos estudiantes colombianos a poder estudiar y trabajar en el exterior. Entonces, como te he contado ahorita, detrás de cámaras, estamos trabajando con destinos muy nuevos, destinos muy innovadores que le permitan a todos aquellos que quieran hacer desde pregrado, postgrado, un curso de inglés, posibilidades de trabajar, estudiar, conocer un mundo diferente, hacer amigos, relacionarse, salir un poquitico de esa zona de confort en la que vivimos todos. Leonardo, ¿y se puede emprender estudiando en el exterior? Bien, mira que de hecho hay países que ofrecen esas ventajas para estudiantes colombianos. Inglaterra, por ejemplo, ahorita es el centro de la innovación y el emprendimiento y hay programas dedicados a esto, donde la misma universidad te va a apoyar en tu emprendimiento, te va a ayudar incluso con opciones de financiación, te va a ayudar con toda la estrategia de lanzamiento y lo bueno de, por ejemplo, países como Reino Unido, es que tú puedes crear empresa de manera legal, puedes registrar, puedes registrar una marca, una patente, un emprendimiento, lo que quieras, con tu visado de estudiante. Entonces, para nosotros es muy importante capacitarnos en eso. Tenemos un equipo que está constantemente buscando opciones, oportunidades, programas diferentes, innovadores y poder traerlos acá a Colombia y explicarle a todos esos estudiantes que quieran hacerlo, bueno, qué ventajas hay, qué tan complicado, qué tan costoso, qué tan económico, cómo sería todo este proceso. Muy bien. ¿Y cómo es esto de trabajar y estudiar en el exterior para los colombianos? Pues mira que de hecho yo lo viví en carne propia porque yo me fui de Colombia cuando tenía 19 años, me fui a estudiar y a trabajar y creo que es la mejor opción que cualquier persona tiene para aprender un idioma y para abrirse pues como un mundo tan grande en el que vivimos. Entonces, lo que hacemos en BroadCloud es buscamos países, buscamos destinos donde no importa lo que tú vayas a estudiar, si vas a hacer un curso de inglés, si vas a hacer un pregrado, posgrado, tengas la posibilidad de trabajar legalmente en el país mientras estás estudiando. Pues las ventajas son muchísimas en cuanto al tema económico también porque tú al tener un visado de trabajo legal puedes llegar al mercado y competir con ciudadanos locales. O sea, si llegas a Inglaterra estás compitiendo con estudiantes y ciudadanos europeos, británicos, entonces no vas a tener como mayor problema con eso. Y la verdad es que esto entusiasma bastante. Ahora háblanos de costos y de esas becas que hay para los colombianos que quieren estudiar en el Reino Unido. Mira que de hecho esa pregunta es bastante interesante, Vianet, porque no sé si sabías, pero en el 2019 y en el 2020 las becas que da el ICTEX, las becas crédito que ofrece Colfuturo acá en Colombia se perdieron. O sea, los estudiantes acá en Colombia no aplicaron por esas becas por desinformación, por miedo. No sabemos mucho por, bueno, el nivel del inglés. Hay como muchas razones por las que esas becas no se utilizaron. Ahorita hay muchísimos programas de beca en Reino Unido, en Irlanda, en Holanda, en Alemania, donde los colombianos pueden acceder y todo eso va a depender de tu perfil. Si tienes un muy buen perfil puedes conseguir una beca completa, pero también puedes conseguir becas parciales donde una maestría en el Reino Unido te puede salir en 30, 40 millones de pesos, que si lo comparas con la educación en Colombia es bastante, o sea, es bastante asequible. Y mucho, bastante accesible para todos. Bueno, Leonardo, ¿qué se necesita para estudiar en otro país? Primero que todo, las ganas. O sea, yo creo que salir del país y salir de esa zona de confort, como lo hablamos ahorita, es de ganas y de mentalidad. Si alguien quiere salir a estudiar, es posible. Hay opciones de financiación, hay opciones de beca, hay opciones de crédito. Hay muchísimas opciones y lo más importante es cómo entender qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, cómo lo podemos conseguir y empezar un proceso estructurado. Es dependiendo de cada perfil, Bianet. Mira que si tú te vas a ir a hacer un curso de idiomas, te vas a perfeccionar otro idioma, es diferente que si te vas a ir a hacer una maestría. Entonces, para nosotros como empresa es muy importante entender ese perfil de cada estudiante para poder pintarles ese destino soñado o ese destino que se acople a lo que ellos de verdad están buscando. Leonardo, ¿cómo es el proceso para entonces acceder a la asesoría de ustedes? ¿Qué documentos tienen que entregar? ¿Cómo es una asesoría con The Brad Club? Vale, Bianet. Mira, nosotros trabajamos, como te decía, nuestra asesoría es completamente gratuita porque desde que lanzamos y desde que fundamos la empresa contamos con el apoyo de las instituciones, colegios, universidades británicas, irlandesas. Entonces, nos permiten prestarle un servicio gratuito a los estudiantes. Todo el proceso lo hacemos directamente con las universidades en el exterior o los colegios de inglés y, pues, acá en Colombia lo que hacemos es asesorar a cada persona de acuerdo a ese perfil. Lo primero que deben hacer es, si ingresan a nuestra página web www.cadclap.com acá van a encontrar una casillita, reservar una asesoría gratuita, nos dejan sus datos y ya alguien del equipo se pone en contacto con ustedes y ya los documentos los empezamos a decidir y los vamos definiendo cuando empezamos el proceso. Porque lo que te he contado ahorita, es muy diferente si alguien se va a ir a hacer un curso de seis meses en Irlanda, por ejemplo, para perfeccionar el idioma o si alguien está aplicando a una beca para estudiar ingeniería de petróleos en el Reino Unido. Entonces, es muy importante empezar desde ahí. Bueno, estas son las grandes oportunidades que tienen los colombianos para estudiar en el exterior, también trabajar, acceder a becas de maestría y también crear empresa allí afuera, donde está el mundo con las manos abiertas. Donato, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, Ed, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Quedamos súper atentos a cualquier duda que tengan, cualquier comentario, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y vamos a estar acá en Colombia haciendo un par de campañas bien fuertes en los próximos meses, así que ya van a saber un poquitico más sobre nosotros. Nos encanta esto. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! ¡Gracias!